Gracias, Presidente. Porque estaríamos incumpliendo algo gravísimo, estaríamos incurriendo en algo gravísimo. Y la explicación de que teníamos la voluntad de, pero no sucedió, las leyes se votan o no se votan, las autorizaciones se votan o no se votan. No tiene que ver con la voluntad de lo que tenían que hacer o no los legisladores. Nosotros no podemos avanzar en el tratamiento de esta autorización si no sabemos si se incumplió con la obligación de este Congreso de autorizar o no las tropas para que salgan de la Argentina. Gracias, señora diputada.